Bueno amigos de Mundo Maldini, pues aquí estoy en Cádiz, magnífica playa, magnífica tarde, con la gente bañándose todavía, eso que estamos a mitad de septiembre. Hoy es un día histórico para esta ciudad porque 15 años después el Cádiz vuelve a primera división, 15 años después, y va a jugar contra Osasuna. La lástima es que no lo pueda ver la gente en el estadio, pero para eso vamos a estar las cámaras de Movistar Plus, el partidazo, y llega hasta aquí para Cádiz, para ver esta vuelta del Cádiz a primera división, Cádiz-Osasuna. Así que, me voy para el estadio, voy a comentar ese partido en Movistar Plus, y luego cuando acabe el partido, por supuesto, bueno, voy a hacer algún plano antes de empezar, desde Carranza, lo vais a ver ya mismo, y también luego, por supuesto, en cuanto acabe el partido, el análisis de lo que ha sido esta vuelta del Cádiz ante Osasuna, primera división. Deja de creer en la suerte, y empieza a crearla con las supercuotas de Betze. Bueno, pues es un día histórico para la ciudad, para Cádiz y para el Cádiz, ya os decía antes, habéis visto la playa, y aquí veis el estadio, desde aquí, os vamos a transmitir esta vuelta del Cádiz a primera división, 15 años después, el campo va a estar vacío, como lo estáis viendo, es una lástima, pero bueno, es lo que hay, para que todo vuelva a la normalidad como queremos, hay que pasar por esto, es una lástima para la ciudad y para el Cádiz, que no puedan sus hinchas ver este partido histórico, pero lo vamos a transmitir en Movistar Plus para que lo vean desde las casas, así que, en cuanto acabe el partido, amigos de Mundo Maldini, ya mismo, con el análisis de lo que haya sido este Cádiz-Osasuna, el Cádiz que vuelve a primera. Pues aquí está arrasateando la charla táctica a los jugadores, antes del partido, desde el primer partido de Osasuna en primera división, en esta temporada, y bueno, es evidente que la imagen es por lo que es, en vez de dentro del vestuario, mejor hacerlo fuera, acaba de terminar la charla práctica, así que, vamos a disfrutar del partido, y tenéis luego el análisis. Bueno, pues ya habéis visto el partido, amigos de Mundo Maldini, ha ganado 0-2 Osasuna, en un partido que ha dejado bien claro, pues, el salto que hay entre primera y segunda división para el Cádiz. Yo decía en la transmisión de Movistar, que, a ver, el Cádiz es un equipo que ha tenido cosas muy buenas en el ascenso, por ejemplo, las bandas, con Perea, que no estaba hoy por sanción, con Salvi, que es un jugador que disputa muy bien la banda, y luego centra francamente bien, y luego ha tenido, pues, jugadores arriba, el Chocolozano ha estado bastante bien, y sobre todo Alex Fernández, hoy no tenía, y Espino, el lateral izquierdo uruguayo, que es un jugador que llega bastante bien al ataque, hoy no ha tenido Alex Fernández en el primer tiempo, porque no ha podido entrenar, no venía bien, y cuando entró a la segunda vara, tenía que jugar en el doble pivote, pero fundamentalmente, y ahora voy a hablar de Osasuna, el Cádiz lo que ha hecho ha sido jugar permanentemente en largo, y no era el día para jugar en largo, realmente, o sea, eran balones en profundidad permanentes, 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 cuando tienes enfrente a dos, sobre todo a uno de los mejores centrales por arriba de primera división, como es Aridani, y luego a un David García, que ha estado impasable por arriba, lógicamente con Negredo, que se ha desfogado en cada pelota por arriba, pero no le llegaba, porque sobre todo no estaba el equipo atento a los posibles rechaces, la falta de valentía, yo creo que dicen eso también, y a partir de ahí, lógicamente, no tenía prácticamente medio campo para combinar, y Osasuna, con lo que tenía, que era bastante, pues se ha impuesto en el primer tiempo con bastante claridad, tampoco ha generado tanto peligro, pero sí se ha impuesto, con, a ver, se lesiona al Chim y a Avila Osasuna, y que ha hecho ha sido meter, pues meter a Rubén García, el zurdo, que va a poner en la segunda parte, y meter también por delante a Adrián, que ha estado francamente bien, dos jugadores, que ninguno es un 9, ha jugado sin delantero centro, pero dos jugadores para combinar por detrás, y la verdad que han hecho mucho daño, salía muy bien siempre, y enganchaban perfectamente, y luego el doble pivote de Osasuna ha estado bien, con Moncayola, el chico de la cantera, y fundamentalmente con Oyer, que para mí ha sido el hombre del partido, Oyer ha hecho un partidazo, realmente, recupera la pelota del primer gol, luego le mete, hace la recuperación y le mete el pase perfecto a Adrián, que luego, luego realmente define de categoría, como dicen por estas tierras, por cádiz, un gran gol, el de Adrián, el toque final, y luego la verdad que el segundo gol es un error, porque es un buen remate de Rubén García, pero el error con la pelota que gana Lucas Torro hacia atrás, no le puede pasar, en primera división no te pueden meter un gol así, y Álvaro Cervera, que estará viendo el partido por la tele, porque no podía estar hoy en el banquillo, pues probablemente estará bastante enfadado con que te hagan ese gol, luego es verdad que tiene mucho mérito Rubén García, Entorle Fernández en la segunda parte, aportó bastante, pero juega en un doble pivote, ahí tampoco funciona muy bien, y luego este Johnson, el danés que acaba de llegar al Cádiz, que es un medio centro puro, es un futbolista sin mucha velocidad, para jugar ahí como pivote, que yo creo que José Mari probablemente sea superior a él, y probablemente pueda jugar más, la victoria de Osasuna es justa, para mí, es verdad que ha tenido el 0-1, un resultado bastante corto durante mucho tiempo, pero me ha dado la sensación de que Osasuna ha sido superior, y es verdad que el Cádiz cuando se ha intentado, ha intentado estirarse un poquito más, cambiando un poco el libreto, apareciendo, por cierto, Pombo me ha gustado, es la primera parte, la segunda ha desaparecido, cambiando el libreto, jugando un poquito más por abajo el Cádiz, ha dado cierta sensación de peligro, creo que el Cádiz va a tener que fichar, y lo va a hacer seguramente, para poder mantenerse en primera, es la primera jornada, pero el salto es demasiado grande, los errores te penalizan muchísimo, y eso ha tenido que darse cuenta el Cádiz, que ha perdido este primer partido, es una lástima que no haya podido haber público para esta fiesta, que es la vuelta del Cádiz a primera, Osasuna, el equipo de la temporada pasada, un equipo ante el que tienes que estar muy bien, para ganar, porque lo que hace, lo hace muy bien, es consciente de sus limitaciones, y consciente de sus virtudes, y esas virtudes las hace muy bien, realmente, gran doble pivote, ojo cuando abra Sanac también entrará, y tiene muchos jugadores ahí por dentro Osasuna, para funcionar francamente bien, jugará bastante en largo, aunque sin tener a un jugador tan peleón como el Chimi Ávila, probablemente va a empezar a jugar un poquito más, más por abajo, y luego tiene un buen Roberto Torres en la banda derecha, que hoy no ha hecho su mejor partido, bueno, empezamos en Movistar, y por supuesto tenéis aquí los, cada partido, no son los que hago en Movistar, sino otros que veré, por supuesto, que comentaré también en Cope, tendréis vídeo aquí, amigos de Mundo Maldini, un abrazo, chao, 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 chao. ¡Gracias!